...más hermosos y populares que tenemos. Creado en el año 1946 por una mujer especial, María Miranda, quien sin ni siquiera saber leer ni escribir y sin el menor conocimiento musical, es la autora y compositora de este aguinaldo. El viejo mío tenía un conjunto y yo me la pasaba llorando porque me parecía que me lo iban a traer muerto y estaba desesperada, por fin el lunes era que se presentaba corriendo para trabajar. Y le pedía a Jesús, María y José, que si ellos me dieran prueba, que ellos me cuidaban a mi hijo, que yo, con la ayuda de ellos, les hacía un aguinaldo. Y como me dieron verdaderamente la prueba, que me salvaron de un peligro que tuvo, yo entonces empecé a sacar un aguinaldo, rezándole a traer a María y pidiéndole a ellos que me dieran luz. Según la tradición, la capilla Jesús, María y José en Sarría permanece con sus puertas abiertas las 24 horas del día. Esto fue lo que le sirvió de inspiración cuando planchaba en una casa de familia. Cuando se trata de que el señor mandó que tuvieran la capilla abierta de noche y de día, yo lo hice así mismo, tratándose de que el aguinaldo que hice yo, me puse a punción a la vida y bueno, cuando se trata que el señor manda a tener la capilla abierta, se fue allá en el country club para ir a un árbol. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer, vamos a ver, ayúdame, Jesús María y José. Y ese día, en el nombre tuyo, José traje María pegadita del árbol donde estaba yo en el country club y hice mi aguinaldo tranquilamente, sin tener ningún enredo ni mucho menos. Lo traje en la imaginación para mi casa y le dije a ti, ya busqué una lápiz, un papel para que hagamos este aguinaldo enseguida. Y la música también la traigo aquí en la imaginación. Así han sido todos los aguinaldos que yo he hecho. Primero los hago, con música y todo, después llamo a Beatriz, que es la que me ayuda más. Ella era el primer día que salía adelante a cantar, ella la dañó, yo, mamá, vamos a ponerlo a coger mis garabatos, mi hijo, pásalo para acá. Entonces, ella me lo escribe y los entiende más, que porque ella lo escribe. Entonces ella enseña a las otras mujeres. Desde el año 42, la noche de Navidad, esta mujer, María Miranda, de 88 años de edad y con más de 400 aguinaldos compuestos, se reúne con su conjunto a cantar. Para este año ha creado nueve aguinaldos más. La primera vez que saqué los aguinaldos de Jesús María, yo se le ofrecí que si las noches estaban un poco atrasadas, con la función del cantro, les daba pena, no llegaban y yo salía. Y así tuve tres años saliendo adelante. Las noches se asomaban y me decían que estaba cantando. Bueno, me ha importado. La campilla está abierta de noche y de día, besaremos todos, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besaremos todos, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besaremos todos, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besaremos todos, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besa de María. La campilla está abierta de noche y de día, besa de María. Te caeré con todos, te caeré en la vida. Sagrada familia, hice un juramento de amarte en la calle y en tu santo templo. Sagrada familia, hice un juramento de amarte en la calle y en tu santo templo. Sagrada familia, hice un juramento de amarte en la calle y en tu santo templo. Sagrada familia, hice un juramento de amarte en la calle y en tu santo templo.